¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Paula Echevarría, Los Llavis, Javier Bardem, Pedro Sánchez y los Reyes Felipe y Leticia, los grandes ausentes en los Goya 2019. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha acogido la 33 edición de los Premios Goya, que han salido por segunda vez de Madrid, se celebraron en Barcelona en 2000, y por primera vez se han instalado en la capital de Andalucía. Podría pensarse que al salir de Madrid, que es donde residen la mayor parte de los invitados e invitadas a la gala, habría grandes ausencias, pero lo cierto es que ha habido un enorme conclave de caras conocidas y no tan conocidas, los que trabajan tras las cámaras, del mundo de la interpretación que han estado felices de viajar a Sevilla para celebrar todos juntos la gran fiesta del cine español. Sin embargo, sí ha habido importantes ausencias que no han podido estar presentes en la ceremonia de entrega por diversos motivos. Paula Echevarría no es una actriz especialmente destacada en el séptimo arte, pero sí ha acudido en varias ocasiones y ha entregado cabezones. Su simpatía y sus estudiados looks siempre son dignos de ver, por lo que su ausencia siempre es una pena, ¡Viva el cine español! Hoy es su gran día y yo no me lo pienso perder, desde casa, apoyando a todos mis compañeros. ¡Mucha mierda a todos! Almohadilla Cine Español Almohadilla Premios Goya Almohadilla Los Goya, ha comentado en Instagram. Tampoco ha estado presente Inma Cuesta, que nunca se pierde la cita, pero que en este 2019 no ha podido acudir debido a que tenía otros compromisos que atender. La actriz Macarena García no ha ido, como tampoco lo han hecho los directores Javier Ambrosi y Javi Calvo, que han sido disculpados por dos de sus actores fetiche, Belén Cuesta y Brace F. Más llamativa ha sido la incomparecencia de Javier Bardem, que aunque está nominado por su trabajo en Todos los Saben, no ha podido ir debido a un rodaje. Así, Penélope Cruz, que estaba nominada por la misma película, ha llevado como acompañante a Pedro Almodóvar, con el que el 22 de marzo de 2019 estrena Lo Nuevo del Manchego. Dolor y Gloria Y para Gloria la que se habría llevado Carmín a Barrios de haber asistido. Sabe que su trabajo en la interpretación ya es prácticamente cosa del pasado y por eso prefiere quedarse en casa y dejar todo el protagonismo a sus hijos, Paco y María León, pero es tan querida que de haber ido habría acaparado todas las miradas. Ha sido su hijo el que ha confirmado que aunque la gala es en Sevilla, se ha quedado en casa viéndolo por la tele, que es donde mejor se ve. Otro gran ausente ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que alegó que no podía estar presente debido a que el sábado 2 de febrero tenía mitin para apoyar Javier Lambán y a Pilar Alegría, candidatos a la presidencia del gobierno de Aragón y a la alcaldía de Zaragoza respectivamente. El gobierno envió al ministro de Cultura, José Guirao. Albert Rivera y Pablo Iglesias han sido los otros políticos ausentes. Y finalmente, los ausentes eternos, los reyes Felipe y Leticia. Si bien es cierto que los reyes Juan Carlos y Sofía acudieron a la primera gala de los Goya, allá por 1987, y que don Felipe estuvo presente en la ceremonia del año 2000, concretamente el día de su 32 cumpleaños. Desde entonces no ha habido presencia de la Casa Real en la gran fiesta del cine español. Aunque los reyes Felipe y Leticia son invitados año tras año, ellos siempre rechazan acudir. Si bien es cierto que es un error y que deberían acostumbrarse a presentarse en la gala, Casa Real aluce a que los reyes son amantes del cine y lo apoyan dejándose ver yendo a salas a disfrutar del séptimo arte. Gracias por ver el video.